¿Jack Black está aquí? ¡Dile que salga! Jack Black ¿Cómo un hombre como Jack Black? Pensé que serías un hermano ¿No me conocías? ¿Qué es esa cosa de Mickey Mouse que veo ante mis propios ojos? No entiendo ¿Te animas? ¿Esto es lo que es? Sí Eso es para adictos ¡Rayos! ¿Qué es lo que tiene esta basura? ¡Rayos! ¿Tienes un pañuelo o algo? Tenemos muchos pájaros arriba Apesta Oye, ¿realmente tienes pájaros ahí arriba? Sí ¡Oh, diablos! Dime una cosa ¿Has visto a Brad Pitt en Twelve Monkeys? No vi doce monkeys Era como... ¡Hay doce monos por aquí! ¡Hay doce monos por allí! Fue pregonzoso ¡Oh, rayos! ¿Qué fue eso? Esto se estropeó ¿Sí? ¿Pueden arreglarlo? Está bien ¿Me traen otro café, por favor? Mira esta canción en la que estoy trabajando Pollo ardiente Pollo ardiente Mira lo que te pierdes Estoy besando a un hombre Que sí, se lo merecé Pollo ardiente Mira lo que te pierdes Estoy besando a un hombre Que sí, se lo merecé Pollo ardiente Sé lo que estoy perdiendo Ah, 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 ah Pollo Bien, déjame trabajar No, 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 no